...central de realizar una inversión superior a los 1.900 millones de soles en esta región. Por primera vez se ha destinado un presupuesto, una cartera de inversiones para esta región con este mundo tan significativo. Palabras del Jefe del Gabinete Ministerial. Tener un panorama general, hay un acta de esta reunión que va a estar colgada en la página web de la Presidencia de la República y la Presidencia del Consejo de Ministros. Así que ahí van a poder ustedes ver la información, como por ejemplo la que me acaba de señalar de la carretera Pampas-Colcabamba-Chulcampa-Mayoj, que sí está considerada dentro de lo que hemos discutido el día de hoy. Así que yo les rogaría, esto no es una enumeración completa, la enumeración completa está en el acta que ya ustedes van a ver en el día que se publique esto en los próximos días. A continuación, palabras del señor Presidente de la República, Ollando Malatazo, quien declarará clausurado el cuarto Consejo de Ministros descentralizado. Muchas gracias, señor Presidente regional, señores alcaldes provinciales, distritales, autoridades políticas de Huancabelica. Bueno, creo que hemos avanzado ahora un paso importante por lo que es el desarrollo de Huancabelica. Se ha cumplido la jornada, yo agradezco la colaboración de sus autoridades y también agradezco la predisposición de la población con la cual hemos estado en un conjunto de actividades paralelas a la exposición de los ministros de Estado a los gobiernos locales. Hemos estado inaugurando CUNAMAS en Acríaca, hemos estado entregando laptop para el programa Beca 18 a los jóvenes que se han hecho acreedores del programa. Hemos entregado a través de la Ministra de la Mujer, ¿cuántas toneladas? 11 toneladas de bienes en general para que sean, a través de los alcaldes, lleguen a la población que lo requiere. Hay una, lo que se ha leído efectivamente son algunas, una parte parcial de los acuerdos, estos son tres hojas me parece, dos hojas y media, pero el acuerdo es más de eso, es como 13 páginas, y tenemos acá ya el detalle donde está lo que es el desarrollo de efectivamente a la carretera, aunque sea cargoso, Huancabelica-Lircay, Imperial Pampas, Huancabelica-Santa Inés-Empalme, Ruta P24, ¿por qué ponen así? Pero por eso lo ponen complicado, porque la gente no entiende qué es el 24-A-E. Ponga hasta dónde llega el punto, hasta la casa de Don Tiburcio, ahí, hasta ahí, la gente lo va a entender más fácil. Carretera Iscuchaca-Mayoc, Carretera Mayoc-Guanta, Puente Suyacunas y Accesos, Puente Huanchuy y Accesos, Puente Palca y Accesos, Puente Santa Rosa y Accesos. Dicho sea de paso, Carlos Paredes, el Ministro de Transportes y Comunicaciones, ya lanzamos el programa de ProPuentes, donde tenemos como meta en el quinquenio construir mil puentes, por lo tanto ya hay algunos puentes acá que seguramente son de este programa, pero el esfuerzo no termina ahí, sabemos que un puente puede cambiar la vida de un pueblo. Cuando he estado en Balcón, ¿conocen Balcón o no? Nadie conoce Balcón, ¿no? En Fundo Balcón, Balcón que está de Huachocolpa hacia el Mantaro, ¿no? Donde vive la familia Acevedo, ¿no? Los Acevedo. Medio pueblo son Acevedos, ¿no? Para casarse se tienen que ir a otra comunidad a traer su pareja y se van a estudiar a Huachocolpa. Allí hubo un campeonato de fulbito y venían de la otra banda del río para pasar hay un guaro que tiene unas cabullas de madera, ¿no? Y se hace un nudo con soga y se agarra en el riel metálico y van pasando así. Y así van los jugadores, pasan al otro lado a Huachocolpa a jugar y después regresan con sus traguitos, pero como son expertos no se caen al Mantaro. Y llevan su premio que es el Torete que se lo han ganado, se lo llevan también así. Allí requieren, por ejemplo, un puente, ¿no? Y ojalá que el alcalde de esa jurisdicción se ponga las pilas, ¿no? Porque te cambia la vida, ¿no? Crea un circuito comercial entre Huachocolpa, Balcón, Marcaballe que está más allá, toda esa zona, hacia la zona de Junín. Y ese puente de repente para Lima no es importante, pero sí es importante para la gente que vive en la zona de Huachocolpa, Huachocolpa, Surcubamba, etcétera. También tenemos la carretera Chincha-Villa de Arma-Huancabelica, tramo Palca, Palca-Plaza Pata. El corredor Vial, Huancayo, Iscuchaca, Huanta, Ayacucho, Imperial, Pampas, Mayoc. El corredor Vial, Huancabelica, Plaza Pata, Plaza Pata, Castro Virreina, Ticrapo, Pampano, Santa Inés, Pipichaca, Rumichaca. La carretera Pejerrey-San Clemente-Ayacucho. El corredor Chincha-Plaza Pata, Puente, Maestros, Los Molinos, Guaitará. El corredor Huancabelica-Lircay, Acobamba. Se está también, esa es una parte de las obras que tenemos que hacer. No sé si Carlos me ha quedado... ¿Está bien? Bien. También tenemos en comunicaciones lo que es el sistema de telecomunicaciones de radio en zonas aisladas. A ver, en castellano, ¿qué es esto? En palabras simples. A través de FITEL tenemos varios proyectos. El fondo de telecomunicaciones, los alcaldes conocen porque presentan proyectos... El pueblo, el pueblo que nos está mirando en las cámaras, ellos no conocen. A ellos estamos hablando. A través del fondo de telecomunicaciones tenemos proyectos rurales para llevar telefonía fija, telefonía móvil e internet a zonas donde, si no fuera a través de la intervención del Estado, el operador comercial nunca llegaría porque son zonas donde no existe la cantidad de gente suficiente. Entonces, en Huancabelica en particular, en estos primeros 15 meses de gestión, ya hemos favorecido alrededor de 200 localidades donde se han llevado ese tipo de servicios. Y vamos a seguir haciéndolo en el futuro. Eso es importante lo que ha dicho porque, como las empresas privadas todo lo ven negocio, entonces no entran pues a llevar telefonía donde la gente no tiene plata, donde no pueden pagar sus sistemas, sus paquetes de celulares, telefonía fija. Entonces, ahí entramos nosotros, porque para nosotros ustedes no son un negocio. Ustedes son nuestra razón de ser. Entonces, este fondo para la telefonía lo utilizamos y ya lo hemos llevado, por ejemplo, al Estrecho. El Estrecho es la frontera con Colombia, por el Putumayo. Ahí hemos llevado la telefonía a través de este famoso FITEL y ahora queremos también, a través de este fondo, llevar la telefonía en los lugares donde están más aislados. Tenemos también la provisión de servicios de datos y voz en banda ancha para localidades rurales. ¿Qué significa eso, Carlos? Está en el mismo contexto, solo que en este caso se refiere la transmisión de datos a través de banda ancha, que es una forma mucho más eficiente donde se puede transportar más rápido y mayor cantidad de información. De hecho... Es para Internet, por ejemplo, ¿no? Para Internet, para que usen su Internet, ahora que hemos dado el laptop, van a tener Internet y van a tener velocidad para transmitir sus datos, ¿no? Su correo electrónico, que lo empleen para el bien, no para estar chateando por chatear. Eso es importante. Vivienda y saneamiento, dice el proyecto TAMBO. Es un proyecto... ¿Dónde está René? Es un proyecto importante, porque cuando llegamos al gobierno masiste, nos dimos cuenta que no había presencia del Estado, del gobierno central menos, sobre todo el gobierno central, en las zonas del interior y las zonas altoandinas, las zonas de extrema pobreza. Y decíamos, ¿cómo vamos a tener nuestra presencia multisectorial en estas zonas? Y nos acordamos que en la época de los Incas, cuando Huancabelica, es decir, era una zona importante, no era la zona más pobre del imperio, se utilizaban los famosos TAMBO como para diversos usos, ¿no? Como provisión de alimentos, cobijo para los chasquis, etc. De tal manera que le permitía al Inca tener una capacidad de movilización que hoy día todos la envidiaríamos. Y como dicen, hay que aprender también de la experiencia pasada, y eso es lo que hemos hecho los TAMBO, que es un proyecto que va a poder, a través del TAMBO, aplicaciones multisectoriales. Entonces, ahí pensamos llevar semillas para nuestros agricultores, abrigos para los animales que se crían en el campo, sobre todo en la época de friaje, medicinas, espacios de servicios para tener internet o tener telefonía. ¿Algunas cosas más? A ver, René, ayúdame, por favor. Sí, señor presidente. ¿Y cuántos TAMBO estamos haciendo, lo planificado, no? Así es. Para fin de año debemos culminar 19 TAMBO, ya están culminados a la fecha 8, que van a atender a 5.000 familias. Estamos en todas las provincias, con excepción de una. Todavía no estamos en Angaraes, pero ya está planificado poner TAMBO en Angaraes. ¿Por qué no estamos en Angaraes? La identificación de los TAMBO se ha hecho en función de las estadísticas que tenemos, pero es cierto que una vez en el campo y con la ayuda y el trabajo conjunto con los alcaldes, hemos identificado y efectivamente hemos ido avanzando. En el caso de Angaraes, como digo, no se ha llegado a cerrar un TAMBO, pero ya tenemos planificados para el próximo año. Decía que con estos TAMBO, los que ya están comprometidos y van a terminar para fin de año, vamos a tener a 5.000 familias. Con lo que vamos a empezar en todos los casos es agua y desagüe y mejoramiento de vivienda. Y en estos casos nos vamos a encargar desde el expediente técnico. Es decir, el aporte necesario e indispensable de las municipalidades distritales, sobre todo y también provinciales en algunos casos, va a ser el apoyo con la comunidad de manera tal de que se pueda conducir este proceso de manera más rápida. Entonces vamos a hacer mejoramiento de vivienda y agua y saneamiento. Pero además, y es el tema que el señor Presidente comentaba, y también lo expuso el Ministro de Energía y Minas cuando decía, en los TAMBOs, también vamos a trabajar electrificación. Con los TAMBOs, también vamos a trabajar el programa de cocinas. En los TAMBOs vamos a trabajar temas de conciliación. Por ejemplo, la presencia de la justicia. Muchos que dejamos la justicia, solamente llega a algunos. Bueno, acá vamos a llevar la justicia a través de la conciliación hasta los lugares más recónditos. Usted, si saca un poquito las cuentas, cada TAMBO más o menos va a estar atendiendo a unas 250 a 300 familias. Algunos un poco más, un poco menos. Porque la idea es darles una atención como merecen, como corresponde. Porque estamos yendo donde están los poblados más pequeños. Que muchas veces, inclusive, nosotros tenemos que hacer un acto de contrición. No nos acordamos mucho de ello. Estamos acordándonos de la ciudad, estamos acordándonos de los electores, de cuántos votos. Y ahí nos olvidamos un poco de esta población. Ahora estamos trabajando juntos allí. Y mirando aquí a mis colegas, tenemos temas de caminos rurales vecinales, tenemos temas de defensa de la mujer, tenemos temas de revalorización de la cultura, tenemos temas con agricultura, por supuesto con educación, alfabetismo. En fin, con todos. Comparto acá, por ejemplo, un tema que estamos en evaluación con el Ministerio del Interior. Conversamos en un momento sobre el tema de la policía rural, para que exista también una presencia allí. En fin, es una larga lista que vamos a ir desenvolviendo. Pero en el inicio, en todos los tambos, va a estar el esfuerzo de mejoramiento de vivienda, agua y saneamiento. Y adicionalmente a eso, vamos a tener una serie de otros servicios de parte de todo el Estado, que está representado acá por los sectores, y teniendo como un elemento vertebral, además, todos los esfuerzos de inclusión social, que por supuesto van de la mano con el trabajo del Ministerio de Inclusión Social, presidente. Muchas gracias, René. Como se darán cuenta, este programa de Tambos es un programa muy ambicioso, que va a ayudar a la labor que vienen haciendo los gobiernos locales, el gobierno regional, para darle a las comunidades, darles una intervención multisectorial, es decir, como una pastilla multivitamínica, donde están toditos los sectores. Por eso es importante la colaboración también de los alcaldes y presidente regional en la construcción de los tambos, porque mientras más espacio haya, podremos meter más servicios que podemos brindar. Gracias, René.